Entonces, hay que volver a empezar. Como siempre recomiendo, escúchame esa audiencia en la mañana, en la tarde, en la noche. No hay una forma específica. El cerebro siempre tiene que estar alimentándose de algo. Modelos mentales que puede que ayuden a tu vida a construir un mejor yo, como lo han hecho con otras personas, negociantes, deportivas profesionales, amateurs y todas aquellas personas que deseen crear y hacer algo mejor con su vida. O sea, puede que te sirvan y si no te sirve, busca por otro lado, pero trabaja en esto. Hoy quiero hablar acerca de volver a empezar. Es una situación realmente jodida. He visto, he visto cómo hay personas que se van y regresan. Ha sido una experiencia muy común mirar como personas. Gracias, duende. Hola, duende. Te escribo. Acabo de empezar. Wow. Fenomenal. Y entonces empiezas a mirar como como le están pegando, están empujando. De alguna manera se han inspirado. De alguna manera se han inspirado y están trabajando ellos para hacerlo. Pero después desaparecen. ¡Pum! ¡Adiós! ¿A dónde fueron? ¿Quién sabe si aquí estaban? Y desaparecen. Borran todo lo que había. Ha sido. Hay un patrón en esto. Hay un patrón de adiós, ¿no? De no me despido, me voy. No me llevan, dicen por ahí. Y entonces después de algún tiempo regresan. Pero regresan con menos energía. Intentando. Y hay unos que desaparecen. Y hay otros que medio siguen, medio siguen, medio siguen. Pero a decir verdad nunca vuelve a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque entienden que el volver a empezar no se vale en un mundo tan frío, tan drástico, tan cruel. Esa es la palabra. Cuando señalamos a personas que, oh, mira, estaba dejando de beber y volvió a beber. Estaba en un emprendimiento, no le fue bien. Y ahora mira, empezó un negocio, le fue mal y mira, criticamos todo. Principalmente este tipo de críticas vienen por personas que no han hecho nada con su jodida vida. Más que solamente criticar, señalar, decir, burlarse y hasta ahí. Y este tipo de cosas afectan y dicen, bueno, voy a volver a intentarlo. Y cuando me refiero a que ya no regresan es porque están por vencidos. O cuando regresan con una situación muy suave es porque no están convencidos de querer volverlo a hacer. Y en este podcast te quiero decir algo. Sí se vale y está bien. Y no importa quién te diga que no. No importa esa jodida mierda. Lo que importa es realmente que esta vez te comprometas a hacer lo mejor que ayer. Una de las cosas por las cuales mucha gente se equivoca o fracasa en el intento es creyendo que otra vez hay que volver a hacer lo mismo de siempre. Y si vuelves a hacer lo mismo de siempre, te va a salir la cosa más jodida de siempre. Hay que ser honestos y el principio de la honestidad termina con el decir, bueno, no tuve la culpa yo. Y ahí no hay nada de honestidad. Muy probablemente no fuiste culpable, pero sí eras responsable. Tomaste una decisión que te llevó a algo. O yo no quería beber. Bueno, te acercaste a algún lado. Sabías cuál era la verdad. Yo no quería drogarme. Sabías cuál era la verdad. Yo no quería volver a caer en esto que me está haciendo mal. Sabías cuál era. Yo no quería volver a caer en una relación tóxica. Siempre sabías. La intuición no miente. Confía en tu intuición. De esto hablo en Mentalidad para Empredores, Máquinas y Vesas Reales, en el nuevo álbum de Héroes. Héroes somos héroes. Si no está en Spotify en tu región, entonces significa que hay una exclusividad en Apple Music. La intuición no miente. Y lo sabes. Sabes que hay algo que jodidamente no está bien, pero quieres insistir. Oh, me ha ido muy mal en el amor, pero esta persona es diferente. ¿Por qué? Muestra los mismos patrones de comportamiento que las anteriores, pero tú sigues ahí. O muestra el mismo tipo de características que sabes que te hacen daño a ti y que necesitas trabajar con eso antes de iniciar una nueva relación, pero ahí sigues. Ahí estás jodiendo que quieres y necesitas tener una relación. ¿Por qué? Porque la gente te dice que hay que estar acompañado. No. No te sientes solo porque estás solo. Te sientes solo porque no estás en paz contigo mismo. ¿Te suena familiar? De esto hablo en mis audios. Y el principio de escuchar te va a llevar a muchas cosas. Escucha lo que está mal, pero escucha tu voz interior. Escucha tu fuerza interior. Y si tu fuerza interior te dice regresa, regresa. Hay una cosa de cierto que sé. Hay cosas que te van a dar una jodida lata el resto de tu vida. En serio. Llama a los sueños, llámale propósito, llámale misión. Y no importa que te hayas equivocado la primera o la segunda vez o la tercera. No importa. Tienes que regresar jodidamente ahí. Porque muy probablemente ese es tu propósito de vida. O esa es tu misión en la vida. Hay un propósito para seguir una misión. Se vuelve una misión cuando insististe y alguien va a decir, oh, wow, puedo volver a insistir. ¿Se vale volver a empezar? Por supuesto que se vale volver a empezar. No escuches a quien diga que no, incluyendo a tu propia familia. En serio. Pero solamente hazlo bien. Solamente prepárate para hacerlo bien. Solamente comprometete. Ahora aprende a tener los ojos bien abiertos y quitarte las zanahorias, perdón, de las orejas. Escucha. Mira dónde vas, en qué negocio te metes, con qué relación te metes. Cómo vas a empezar ahora de comprometido con el deporte. Todo lo que tenga que ver con tu crecimiento y desarrollo personal. La palabra éxito es muy popular en Internet en este momento. Doctores, personas de a pie más corrientes que común que soy yo. No hay nada más. No hay nada menos corriente que yo. Pero de aquí para arriba hablan del éxito como una situación de, ok, todos lo queremos. Y es lo que tú quieras. Puedes definir el éxito como tú quieras. Pero si en algo tiene que ver el éxito es con un desafío personal. Y de ahí ponle la palabra que quieras. Desafiarte a ser mejor persona, desafiarte a ser un mejor ser humano, desafiarte a ser una persona que pueda ser capaz de generar cierto tipo de ingresos con un negocio, con un emprendimiento. De mejorar como atleta profesional, de mejorar en tu ramo profesional, de mejorar en tu oficio cualquier cosa. Y es un reto decir, bueno, puedo ser mejor. ¿Por qué? Porque hoy puedo hacer lo mejor que ayer. Un nuevo día, una nueva oportunidad para hacer lo mejor que ayer. Y volver a empezar está bien. Ok, así es que no te sientas mal, pero si vienes a empezar, empieza con todo nuevamente. Sin importar las jodidas críticas, sin importar lo que digan de ti, sin importar que te señalen a ti que te valga madres. Se acabó el pedo. No te importa. Vengo de la mierda, te lo puedo asegurar. Y solamente hay dos sentimientos más jodidamente vergonzosos que puede haber en el mundo. Uno, nunca haber seguido eso que querías hacer en la vida. Debe ser jodidamente difícil. Y hay algo peor que eso. Dos, nunca volver a intentarlo. De ahí vengo yo y te lo puedo asegurar. A veces se siente como puta madre otra vez. No lo voy a volver a hacer, no me va a salir. ¿Qué van a decir las personas que me aman, que me quieren? O las personas que me critican o me van a señalar. No, me importa. Hazlo. Porque realmente el verdadero dolor viene con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento de que pasan los años, los días. Y vivir una vida de la cual un día volteas y digas, no me siento orgulloso de esta jodida vida. Es jodidamente el infierno. No vengo del infierno. Muy probablemente hay algo muy parecido que en alguna etapa de mi vida vivía aquí, en este mundo terrenal. Pero debe ser jodidamente difícil eso. Saber que, en pocas palabras, tu vida no tuvo un sentido. Fuiste nada. Un respiro. Madre, es un pajarito. Muy probablemente un pajarito. Pudo haber hecho algo más que uno. Alguien lo señaló y dijo, ah, mira qué pajarito. Y madre, se siguió derecho. Chocó con el árbol y pum. Se acabó la vida el pajarito, pero muy probablemente esa ave hizo sentir feliz a alguien mirándolo. Oh, a un niño, a una persona. Esas cosas maravillosas de la vida. Ha estado lloviendo en California. Puta madre, hemos estado inundados. California más o menos necesita 13 pulgadas de agua al año para que andemos bien en esta zona. Nos han caído como 5 o 6 más o menos ya en estos días, en menos de una semana. No es normal. Y llega un momento donde dices, puta madre, otra vez llové. Y caes en la trampa o he caído en la trampa y decir, oye, espérame, ¿no? Tranquilo. Tranquilo. Veamos adelante. Vayamos adelante. Esas cosas que son gratis. Es decir, puta madre, está lloviendo fenomenal. Cómo se miran las montañas. Se llenan de hielo. Vivo cerca de las montañas. Y no mames, ¿no? O sea, va a que arnieve otra vez. Hay tantas cosas maravillosas en la vida. Hay tantas cosas maravillosas en el mundo. Y ese tipo de cosas maravillosas tienen un sentido. Cómo también lo tiene el volver a intentarlo. El volver a joderte. El volver una repetición más. Repetición y disciplina. Y muy probablemente pueda ayudarte ahora el hecho de decir, solo por hoy. Un día a la vez, un paso tras otro. ¿Te suena familiar esto? Pero esta vez con compromiso. Se vale volver a empezar. Se vale volver a reiniciar. Las computadoras se reinician y lo hacen mejor. Entonces, imagina que eres una computadora. Madre. ¡Pum! ¡Chinga su madre! Pero no seas una computadora obsoleta. ¡Oh, wow! Windows 2000. ¡No mames! ¡Estamos en el 2024! ¿Ok? Haz lo mejor ahora. Hoy lo voy a hacer mejor que ayer. Aprendo de mis fracasos. Aprendo de lo que he vivido. Aprendo del dolor. Del arrepentimiento. Del sentirme mal por haber fallado. Del sentirme mal de no hacer caso a mi intuición. Pero esta vez lo voy a hacer. ¿Hay algo que te va a garantizar el éxito en la vida? ¡No! ¡Never! Del limón la never. ¿Ok? No hay nada. Pero sí hay algo que te garantiza vivir una vida jodidamente difícil. Y es no volverlo a intentar sabiendo que podías haberlo hecho. No volviendo a intentar sabías que necesitabas esforzarte un poco más. No volviendo a intentar sabiendo que guardas esa mierda en tu corazón. Y que sabes que estás hecho para eso. No volverlo a intentar. Porque piensas que ¡Oh, wow! Vivo en México. ¡Oh, wow! Vivo en Colombia. ¡Oh, wow! Vivo en Argentina. Es difícil. En todos putos lados es difícil. Duende, pero hay unos lados más difíciles que otros. Cállate. Jódete. Y trabaja. Ponte a trabajar. Ponte a joderle. Ponte a moverte. Menos quejas. Atraigo más cuando estoy agradecido. Dejaré de quejarme porque atraigo más cuando estoy agradecido. De esto hablo en Mentalidad para Emprendedores, Máquinas y Bestias Reales en Spotify. Y en Apple Music. Si no está disponible en tu región en Spotify, entonces significa que hay una exclusividad en Apple Music. Gracias por escuchar. Nuevo álbum se llama Héroes. En este punto vengo a decirte a ti que no está bien que te equivoques sabiendo que podrías haberlo evitado. Pero sí puedes tomar algo de esa mierda y decir, bueno, en algún momento lo hice con intención. Ahora, esta vez, lo voy a hacer mejor. Ya nadie cree en mí. Duende, no importa. No necesitas que crean en ti. Hazlo. Pero ¿qué va a pasar? No sé. Solo piensa que serás jodidamente miserable para ti mismo. Tu espejo se irá convirtiendo en algo jodidamente miserable si no lo haces. Si lo sientes dentro de tu corazón. Si lo vives. Si son tus sueños. Esfuérzate. Mi papá dice que no, lo siento con todo respeto para tu papá. Tu papá solamente dice cosas y opina. Y muchas de ellas de cosas que no conoce el 99% de cosas que no conoce. Solamente por protegerte y porque no te hagas daño. Papá, mamá, voy a iniciar con esto nuevamente. O voy a iniciar en algo. Y si no me van a apoyar, lo menos que necesito es que vengan y me digan, ah, mira, ya te pasó una vez, ya lo vas a volver a hacer, ya no creo. Pero no vengan con eso. Sé lo que quiero. Duende, mi esposo, no cree en mí. Trabaje, mija. Trabaje en usted. Ya es adulta. Viva su vida y sus sentimientos le pertenecen a su marido. Pero no su vida. Igual, amigo mío. Y es una relación con una persona a quien le pertenecen tus sentimientos y los de ella a ti. Pero ella no te pertenece y tú tampoco le perteneces a ella. Es jodidamente romántico decir hasta que la muerte no se pare. ¿Por qué prometes algo que no es tuyo? Tú no eres responsable de tu vida ni decir que hasta la muerte. Puta madre. O sea, se oye bonito y está bien. Y respeto mucho esa parte religiosa, ¿ok? Un compromiso ante el altar de decir hasta que la muerte no se pare muy bien. Ok. Pero en realidad hasta que Dios diga. No prometas lo que no puedes cumplir. Y si hay que hacerlo, bueno, ve y hazlo, ¿no? Pero mi punto es, no estoy hablando del matrimonio. Cada quien que haga de su culo lo que quiera. Un papalote. Estoy hablando de lo que sí tienes control y de las cosas que sí puedes controlar. Tu tiempo. Tu energía. Tu visión. Tu misión. Tu propósito. Tu acción. Todo comienza con una acción. Decidir. Lo voy a hacer. ¡Bum! Lo voy a intentar. ¡Bum! Lo voy a volver a intentar. ¡Bum! Hazlo. Y haciéndolo. Y haciéndolo. Repetición y disciplina. Una y otra vez. Hasta conseguir la maestría. Hasta que un día digas. Puta madre. Estoy aquí. Llevo tiempo. Cállate. Un día a la vez. Trabaja hoy. Trabaja hoy. Trabaja hoy. Deja de esperar la jodida recompensa. Tarde o temprano. Pero mientras trabajes con ética, con misión, con propósito, con disciplina y con una jodida moral cada vez más fina, las cosas mejorarán para ti en tu vida. Y por ende, transformarás tu vida en algo de lo que es mejor hoy. ¿Estás bien? Que bueno. Tu vida puede ser mejor. ¿Ok? Siempre podemos hacerlo mejor. Gracias por escuchar. Si te sirvió, por favor, compártelo con alguien en este podcast. Y si no, bueno, puede que a alguien le sirva escuchar esto. Nunca sabemos a cuántas personas podríamos o a quién podríamos impactar. Tal vez alguien esté con su trasero pensando diciendo, ok, mi vida es una mierda. No. Tu vida no es una mierda. Tu forma de pensar es una mierda. Cambia tu forma de pensar. Nuevo álbum se llama Héroes en Spotify y en Apple Music. Si no está en Spotify en tu región, entonces significa que lo puedes escuchar en Apple Music. Gracias por escuchar. Mi nombre no importa, me dicen el duende. Adiós. 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 Adiós.